Sí, Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Bueno, tensión comercial y geopolítica y buenas noticias, todo se juntó en este fin de semana para iniciar el lunes y pues para hablar de esto justamente vamos con nuestro director de análisis económico y bursátil de C y Banco, Jorge Gordillo, que hoy sí, te tengo la pregunta de los ochenta y cuatro mil, como decía el papá de don Jorge, ¿no? Don Pedro Ferris. Y es, ¿por qué sigue fortaleciéndose el tipo de cambio? ¿Por qué el peso está tan fortalecido frente al dólar? ¿Qué tal Alicia? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú? Muy bien. Qué bueno. Pues, es una muy buena pregunta. Es que el colmo, hoy estamos en diecinueve cero seis, diecinueve dieciocho. O sea, en el mayoreo estás casi en diecinueve veinte por ahí de ventanilla y todo mundo ya podría suponer que este estábamos en una circunstancia de casi veinte y de pronto otra vez a recuperarse. Es algo impresionante el peso, ¿no? Sí, es cierto. Fíjate que en lo que lleva del año el peso anda promediando los diecinueve quince. O sea, no está muy lejos de eso, pero pero tienes razón. Cuando aparentemente se acelera, se acerca hacia los diecinueve treinta, no dura por mucho tiempo, vuelve a tomar fuerza y se vuelve a acercarse a los diecinueve y a veces que lo rompe, pero sí en términos generales ha mostrado bastante fortaleza, ha aguantado los embates de preocupación en el exterior y en el interior. Ahora, ¿a qué se debe esta fortaleza? Bueno, principalmente el peso hoy reaccionó positivamente a la ratificación de la eliminación de aranceles para el aluminio y el acero. Esto el mercado lo tradujo como una buena oportunidad o un paso hacia adelante, hacia la ratificación del Telmec. Es simplemente una especulación del mercado, pero le jugó a favor a la bolsa mexicana, al peso mexicano, en una jornada negativa, porque el casi todos los mercados internacionales sufrieron sobre todas las bolsas por esta preocupación o esta escalada de tensión de entre Estados Unidos y China, por un acuerdo comercial que por momentos parece que se rompe o se estanca y nos ha dado una muestra de lo que puede ser una guerra comercial cuando hay muchas amenazas de un lado y de otro. Está está muy pesada la guerra o la escalada que traen ahora los estadounidenses y chinos, sin embargo, se comentaba que era muy probable que se alcance un acuerdo en en el mes de junio. Sin embargo, lo que ha sucedido con Huawei y la decisión de Google de no comprar más o no permitirle acceso a su plataforma de Android y de los fabricantes de como Intel o este digamos, de comprarle chips, ¿cómo se dice? Si, sí, sí. Componentes. Componentes a Huawei, eso ha generado una impresionante reacción en los mercados, ¿pero qué están viendo los mercados? O sea, la posibilidad de que se rompan las cadenas de producción de de los dispositivos móviles o de la tecnología. Bueno, los mercados están viendo la posibilidad de que se a la negociación, y una parte importante es el tema de electrónicos electrónicos, sí pero también hay otra serie de productos que están amenazados con subir aranceles en junio, las negociaciones van a seguir, y si rompemos el primero de junio, China dijo que iba a ponerle aranceles a 60 mil millones de dólares de productos norteamericanos a mediados de junio, dijo Trump que si no hay negociación puede aumentar a 300 mil millones de dólares más a productos y no es hasta finales de mes cuando en el G20 se puedan juntar los dos mandatarios Trump piensa que tiene ventaja en la negociación, y por eso así es como negocia amenaza pero China no tiene pocas herramientas o pocas armas para contrarrestarle, tiene varias opciones, una de estas es el productos electrónicos, porque solamente en China se hacen algunos componentes de teléfonos celulares que no se hacen en ninguna parte del mundo por eso es que la empresa Apple está cayendo fuertemente en la bolsa porque se le preocupa que esto pueda provocar que ya no le vendan estos tipos de componentes este es esto es parte de la negociación no nos gusta como negocian y el mercado no entiende que es parte de la negociación pero si genera mucha volatilidad yo creo que mismo Trump va a sentir presión fuerte de las empresas norteamericanas y va a echarse para atrás en algunas cosas o en algunas amenazas porque él golpea y luego al día siguiente dice hay condiciones para platicar esa es su manera de negociar pues es una manera interesante pero digo finalmente hoy tenemos un mejor entorno para la aprobación del TEME que eso creo que es lo que está recogiendo como tú dices la fortaleza del peso frente al dólar y una perspectiva de aprobación del tratado que de ratificación en el Congreso de los Estados Unidos de este tratado antes de que entre en un proceso de politización sin fin gracias por estar con nosotros Jorge Gordillo a la orden Alicia buena tarde muy buena tarde al director de análisis económico y bursátil de CI Banco siempre con el punto sobre la I CI Banco redefiniendo la banca redefiniendo el verde presentó